pues bueno vamos a la continuación del vídeo vamos a crearos lo que viene siendo lo horrible en plan esto esto es para empezar a llevar unas dimensiones las dimensiones bueno si no mira están aquí el tamaño de las historias y eso aquí tenemos todos los tamaños que nosotros tenemos que hacer el de las nuevas y poner aquí los tamaños y ya está y el de youtube, el de las portales de youtube pues bueno vamos a meter eso y el otro vamos a ponerlo más chiquitito ahí un poquito más ahí está pero lo vamos a poner aquí arriba después vamos a poner un cubo aquí abajo igual le damos a in le voy a poner sobrepuesto le voy a poner aquí vamos lo he sobrepuesto vale y ya está lo vamos a poner aquí bueno no lo vamos a poner porque lo vamos a editar en el instagram y eso es esta foto y eso es esta foto después vamos a crear la de youtube sería igual esta por aquí esta por aquí y esta por aquí lo ponemos la dama de ajustar si no nos vemos en plan no podemos cambiar tamaño lo ponemos un poquito por aquí así puesto pues esto vamos a transformar un poquito más perfecto ahí con el búho hacemos lo mismo hace más o menos y de lujo vamos a superponer vamos a superponer que si quedaría chulo en verdad ya está ya tenemos la portada de de youtube 1 de youtube 1 y listo ya tenemos por aquí todas las fotos y por aquí tenemos el vídeo tenemos que viene siendo este y ya está pues bueno hasta luego